¿Y cómo fue encontrarse con esa fama como repentina? La verdad que yo siempre fui muy, yo soy muy relajada, yo soy muy centrada, relajada y creo que me lo tomé bien a pesar de todo, porque igual me consideraba que era súper chica, pero era fuerte, por ejemplo, como yo te digo, yo soy súper cuidadosa de la tabia, entonces era súper fuerte que, por ejemplo, sacaran fotos a mi hija, o como que quedaba como súper expuesta a esas cosas, o me acuerdo que hubo algo que me marcó y yo dije, oh, fue terrible, porque yo me acuerdo que vivía al lado de un líder, tenía 22, 23, y tenía mis carretes, no sé, fines de semana, y el clásico era como pasar la caña, iba en pijama al líder y me compraba cosas ricas para comer, pero iba hecha un monstruo al líder, o sea, y un día voy y voy a comprar mis cosas, así, y empiezo a sentir, oh, qué fea, no se ve igual que, y ahí yo dije, oh, ya, ok, no puedo venir al supermercado más, así. Pero por qué no, si los que están mal son los que están criticando la... Claro, eso no se puede, eran otros tiempos también. Ahora lo siguen haciendo mucha gente, pero como que hay que aprender que no, es como criticar el cuerpo de la otra persona. O criticar el cuerpo, claro, típico, eso era un clásico también, como, oh, y tan flaquita que es, y en la tele se ve tan gordita, y era como... Ya igual me tiraba comentarios desatinados, pero... ¿Te respondías? Sí, pues le decía, imagínate cómo te veríais vos. Ay, pero ¿por qué me...? Pero ¿por qué lo dices tú? Sí, es que como que no entienden que está mal, pues como que... Claro, no entienden que esos comentarios no se hacen y que uno es persona también. Eso tiene que ver, por eso te lo voy a preguntar en algún momento, eso tiene que ver tu Instagram, pues soy persona en... Soy persona, sí. Un poco de eso, ¿no? Sí, porque soy persona, claro, como tratar de humanizar todo esto, porque de repente como que la gente, y me pasa mucho hasta el día de hoy, como... La gente como que no logra entender que... Uno es un ser humano normal, y yo me considero una persona cero glamorosa, soy muy natural, muy normal, muy quitada de boya, mira dónde estamos, ¿cachai? No, soy muy, muy relajada, entonces como que la gente no entiende eso. Pero en algún momento...